El cuerpo y alma de la Virgen María fueron llevados al cielo después de terminar sus días en la tierra. Este traslado es llamado Asunción de la Bienaventurada Virgen María, doctrina definida como dogma por el Papa Pío XII el 1 de noviembre de 1950. La Iglesia Católica ha celebrado esta fiesta en honor de la Virgen María en Oriente desde el siglo VI y en Roma desde el siglo VII, celebrándose el 15 de agosto. La primera referencia oficial a la Asunción se halla en la liturgia oriental. En el siglo IV se celebraba la fiesta de El Recuerdo de María, que conmemoraba la entrada al cielo de la Virgen María y donde se hacía referencia a su Asunción. Esta fiesta en el siglo VI fue llamada La Dormición de María, donde se celebraba la muerte, resurrección y Asunción de María. El emperador bizantino Mauricio decretó que la fiesta se celebrara el 15 de agosto en todo el imperio, ya que se celebraba. Otro testimonio que evidencia la celebración lo da San Gregorio de Tours, quien en su obra de Gloria Martitirum señala que esta fiesta la celebraban en Jerusalén al final del siglo VI. Debido a factores políticos y lingüísticos, ya que las relaciones con Oriente eran tensas y el griego no se dominaba todavía, la doctrina de la Asunción de María no fue desarrollada sino hasta el siglo XII, donde aparece el tratado atribuido a San Agustín, en el cual aceptaba la Asunción corporal de María. Santo Tomás de Aquino y otros grandes teólogos se declararon en su favor. Pío V, en el siglo XVI, al momento de reformar el breviario, la incorporó. Benedicto XIV señaló la doctrina de la Asunción como pía y probable, pero sin señalarla aún como dogma. En 1849 llegaron las primeras peticiones al Vaticano de parte de los Obispos para que la Asunción se declarara como doctrina de fe. Estas peticiones aumentaron conforme pasaron los años. Cuando el Papa Pío XII consultó al Episcopado en 1946, la afirmación de que fuera declarada dogma fue casi unánime. Así, el 1 de noviembre de 1950 se publicó la Bula Munificentísimos Deus, de la cual el Papa, basado en la tradición de la Iglesia Católica, tomando en cuenta los testimonios de la liturgia, la creencia de los fieles guiados por sus pastores, los testimonios de los padres y doctores de la Iglesia y por el consenso de los Obispos del mundo como magisterio viviente, declaraba como dogma de fe católica la doctrina de la Asunción de la Virgen María. Por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo, y nuestra, proclamamos, declaramos y definimos ser dogma divinamente revelado, que la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María, cumplido el curso de su vida terrestre, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!